Música 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 Miren nosotros damos seguimiento en Gaspar Hernández A un joven que está haciéndole un llamado de auxilio a las autoridades Antes que su pareja le quite la vida Dice este joven que su ex pareja donde quiera que él está Lo golpea Y sin embargo él teme a que ocurra lo peor Vamos a ver Un hombre por favor Garner Garner con relación a una situación familiar que usted está viviendo Que es lo que le ha acontecido en los últimos días Bueno es una situación de asedio Ya yo recuerdo el desconocimiento a las autoridades A la fiscalía e incluso he ido con golpe Y tengo hasta expediente médico hecho de los hematomas que he recibido De esa señora Y realmente cuando voy ahora últimamente con el expediente a Moca Porque me dicen que aquí no pueden resolver la situación Y voy a Moca Ya lo que me dicen en Moca es que tengo que llevarle los testigos que vieron la golpiza Porque cualquier persona es capaz de hacerse ellos mismos un autobolpizarse ellos mismos Y no pueden proceder con una orden de arresto para la señora Porque es una situación muy crítica para mí Porque a pesar de todo yo tengo los hijos a mi cargo Y ella no me deja trabajar en paz E incluso hasta mi sitio de trabajo va a ocasionarme desorden Mire lo que fue, llevo una cartera de mano Y se me acerca a mí, a mi lado Y inmediatamente me propina esa pedra ¿Dentro de su área de trabajo? Dentro de mi área de trabajo Entonces usted ha acudido a la fiscalía Y no le han querido recibir ningún tipo de denuncia No, no Ellos me la han recibido pero no han sido capaces de actuar No han sido capaces de actuar Esto es una cosa como que No han dado cuenta del origen De los problemas que están sucediendo en el país Con el problema de los feminicidios Es que no hay igualdad para la ley La ley es para uno y para otro no Entonces yo estoy en una situación difícil Porque no me han hecho caso Yo no soy un hombre de violencia Yo soy un hombre de paz Aquí todo el mundo me conoce Yo soy un hombre de paz, de tranquilidad Por eso las cosas han permanecido como está Que no ha habido muerte de un lado a otro Porque yo he sido un hombre que he aguantado Y he sido tranquilo Entonces, ¿qué es lo que usted espera finalmente de las autoridades? Yo espero en las autoridades Que hagan lo que deben de hacer Porque yo supongo que si hubiera sido yo Que hubiera golpeado Él no ha golpeado Hubiera amenazado a esa señora Hace tiempo que estuviera cumpliendo una condena en Moca Y ella me ha prestado golpes Entonces yo creo que las autoridades han sido un poco Han actuado de poca firmeza en cuanto a esa situación Porque yo he recibido golpes Y he recibido hematomas fuertes, contundentes de ella Y ellos no han sido capaces de actuar Ellos lo que me han dicho es que tienen que buscar testigos Cuando he sabido que simplemente con saber Que un hombre quiere amenazar a una mujer Lo he visto por mis propios ojos Mandan a buscar al hombre preso En esta ciudad de Santiago hablamos con el general Castellano Quien nos dice Que ha suspendido a dos policías Que le faltaron el respeto a un comunicador Cuando este se encontraba grabando Una situación que vio en la calle Y estos dos agentes policiales Le quitaron su celular Y lo golpearon Vamos a ver y a escuchar Que dice el general Tenemos aquí reunido precisamente A nuestro amigo Kuki Cristino Amigo de muchos años Quien me planteó la situación Que se dio recientemente Con una patrulla policial Donde lo detuvieron Y fue objeto de maltrato Ya el departamento de asuntos internos Tiene ese capeta Con investigación pertinente Para tomar los correctivos disciplinarios En ese sentido Independientemente de ello Nosotros vamos a encargarnos también De que eso se corriga Es nuestra política Hablar con nuestro policía Para que el trato de los ciudadanos Sea el mejor Vamos a tener siempre policías Que de una manera u otra A veces actúan Repotentemente Con arrogancia Y no se dirigen correctamente Al ciudadano Es nuestra crítica Nuestra prédica A esos policías Para que mejoren el accionar El trato de los ciudadanos Porque es la única manera Que nos va a garantizar Que la gente nos respete Nosotros debemos ganar Ese respeto Y es fundamental Y a nuestro amigo periodista De muchos años Kuki En lo particular Y nosotros como institución Le pedimos disculpas Por ese trato indebido De que fue objeto En ese momento Queremos que acciones Como esa no se repitan No solamente contra Kuki Sino contra ningún comunicador Y contra ningún medio de prensa Pero tampoco contra ningún ciudadano Porque el objetivo primigenio De nosotros Ha de ser Enfrentar el delito En todas sus manifestaciones Y hay muchos antisociales En la calle Y nosotros tenemos que enfrentarnos A ellos No contra la gente De bien Con eso es lo que aconteció Ah, vamos a ver primero Hablando un poquito Nosotros transitábamos Por la avenida 27 de febrero Íbamos al aeropuerto Y la patrulla no estuvo Nos identificábamos Con un medio de prensa Y nos preguntaron Si llevábamos documentos Hacemos al pueblo Y nos vecinos Entrábamos todos los documentos Y con un forceje Voy con el arma Y investigando Supuestamente ellos Manifestaban Que no tenía la numeración Pero resulta que ellos No sabían Y era donde estaba Resultó que sí Y como quiera Luego de varios minutos Entonces ellos procedieron A decir que Me iban a apresar Me llevaron al tratamiento De Sánchez Y yo estaba Entonces Yo les decía Que iba a llamar Al comandante Que no trabajaba en Cuba Que ellos pertenecían Para el nuevo 1-1 Y como quiera No apresaron Nosotros andando legal Yo creo que La labor de la Policía Nacional Para protegernos A quienes andamos legal A quienes andamos Con los documentos Y no solo se ve Una persona Dándole un tiro Un pecozón Un macanazo Sino también Verbalmente Después de Muchachos ya Dieron excusas Nosotros le excusamos Las acciones generales Yo creo que Valoramos mucho El trabajo que él está haciendo Y la combinación Que hacemos con los policías Esperamos que Quise venir Donde general También Agradecerle el apoyo De ustedes Para Que ustedes no sean Objetos de otro De un maltrato Por parte de la policía También Para que se tome Carte en el asunto Con relación A lo que puedan pasar No solo conmigo Que soy como Medio de comunicación Tengo la voz Para que el país Conozca esto Sino como cualquier ciudadano Que se anda legal En las calles Pueda ser entonces Protegido por la policía Y no ser Que se sienta Desprotegido Lamentablemente Hemos llegado ya A la parte final De este programa Hasta hoy Con José Disla Recordándoles Que mañana A la misma hora Por el mismo canal El compromiso Sigue siendo Aquí En Luna TV Canal 53 El canal De los campeones 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 Gracias por ver el video.